...interrogantes y reavivan el ánimo de preguntar, yo creo que es el momento de la participación de todos ustedes. Entonces la invitación a tener un diálogo con los panelistas a través de preguntas, en la medida de lo posible, no de intervenciones, pero sí de preguntas, ustedes establecen si es dirigida a uno de los panelistas o a los dos, y eso también maten la libertad de contestar. Así que, está abierta la posibilidad de intervenir. Niño, lo que va a ver de él. Una pregunta que seguramente es consecuencia de mi profunda ignorancia. Esta cuestión de la microgeneración eléctrica, que supongo que se refiere a que en los hogares, parecería, para el que no lo entiende, que no coincide exactamente con esa dicotomía entre que es una empresa pública o una empresa transnacional, o si está... Es el desafío. Él tiene razón, por favor. Él tiene razón con la dicotomía, las opciones que está planteando. Lo que sucede, esto ya lo vivió el área de las telecomunicaciones y lo está empezando a vivir ahora áreas que son, a nivel mundial, muy conservadoras, como las empresas eléctricas. Y es que la tecnología avanza mucho más rápido que las regulaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de telecomunicaciones, pero que nosotros lo vivimos todo el tiempo. Cuando tú usas WhatsApp, en realidad sos usuario de WhatsApp. Tenés una empresa de telecomunicaciones, pero los SMS no los usás más, llamás, telefónicas casi no hacés, usás la plataforma de WhatsApp. Para poder resistir a eso, las empresas de telecomunicaciones cambiaron su modelo de negocio. Y en vez de venderte conexiones, te vendieron tráfico. Si no, nos quedábamos sin la tele. Eso es un ejemplo de cómo la tecnología, que no la podés parar, ni podés quemar los telares, va corriendo mientras otras cosas corren. Entonces, mientras la tecnología... Lo que yo estoy avisando es que las empresas eléctricas en el mundo se están empezando a preocupar porque ven que los jugadores tecnológicos siguen corriendo porque van detrás del mercado. El de las bombitas le están poniendo Wi-Fi porque los países desarrollados que ya controlan con el celular, que si prendo el telefón, que si prendo la cocina... Que eso se puede hacer perfectamente acá también, ¿no? Y que tienen un mercado masivo. Los Philips, los proveedores de ese tipo, empiezan a ponerle a su producto valor agregado para no dejar de vender su producto. Y entonces, todo eso se te empieza a meter por los usuarios. ¿Por qué las empresas de telecomunicaciones cambiaron el modelo de negocio? Porque si no, WhatsApp y tantos otros se los pasaban por arriba. Porque venía WhatsApp. Pero el tema es, no es que la empresa deje de ser pública, es que cómo hacemos para que piense hacia adelante. En el caso que tú ponías de ejemplo, además, es bien claro el hecho que la empresa pública instaló, o la empresa privada, según el caso, pero instaló la fibra óptica, instaló las radiobases que permiten el WhatsApp. La autogeneración no es posible sin un respaldo, además firme, de energía, que lo tiene que tener una empresa grande, que es la UTE, digamos, en este caso, o quien sea. Ahí es donde tiene... Porque tú no podés depender de que autogeneres o no, básicamente, por lo cual existe el respaldo, incluso. La factura está dividida, si ustedes lo ven, lo que es el contrato por el factor de potencia y el contrato por el consumo de energía. Mientras que tú generas energía, necesitas el respaldo de potencia. Perdón, pero bien. No, que eso de la autogeneración ya existe para las empresas, que tienen, como dice Roberto, un contrato con UTE para la parte firme. El tema es que con... ¿Cómo va a ser el equilibrio? Porque si vos tenés autogeneración y la empresa cuando te va a dar el firme te arranca las muelas, entonces va a tener que encontrarse un equilibrio, pero va a tener además que encontrarse un adelantarse a la situación, un ser parte de, un ofrecer servicios con... Exacto. No sé si quedó claro o nada. Adelante. Yo tengo dos preguntas. La primera, no es en orden de importancia, es que entiendo lo que tú dijiste en cuanto a la comunicación, de lo que se está haciendo. Pero a mí me parece importantísimo poder hacerlo de alguna manera, porque, bueno, se acerca el... A medida que se acerca el peligro electoral, la oposición carga y carga, y me parece que carga mal también, pero sabemos que lo que se dice después, lo que se desdice, no tiene la misma, digamos, comunicación que las afirmaciones. Entonces, a mí me parece que es importante alguna, preparar alguna cosa, es decir, incluso estaba pensando cuando ustedes hablaban, lo importante que sería, a nivel de jóvenes, digamos, antes de entrar a la universidad, comunicarles. Yo creo que como todo el tema de la digitalización y todo el tema de las tecnologías nuevas les atrae mucho, me parece que podría ser una manera de ir, digamos, permeando a... y que ellos sean los transmisores luego de lo que le está diciendo. Estaban diciendo todo eso, estaba pensando si no era posible estructurar algo de eso para que todo esto se sepa, porque no se sabe en términos generales. Se habla, sí que es una de las pocas políticas que la oposición rescata, lo que no es poca cosa, pero apenas por ahí, porque cuando ve que esto camina mucho, ya enseguida se van acá y todo lo que pasó en acá no vaya a ser que la gente es un poco entusiasmada. Eso es lo primero. Y lo segundo, pensando en lo que es la oposición, pensando en lo que son las políticas privatizadoras, que ya, con lo que es el discurso del Brasilero en este y lo que vemos que está pasando en Argentina y todo, en qué medida lo que están haciendo es firme y no puede deshacerse. Yo sé que hay políticas en muchas áreas que les va a costar mucho deshacer, si ellos ganan, pero en qué medida nosotros podemos, se puede dejar atada, espero que no ganen, pero, como hay que considerar las distintas alternativas, en qué medida lo que ya se hizo, sé que hay algunas, digamos, medidas que solo pueden tomarse, digamos, a través de decisiones que tienen que tener un nivel de consenso bastante importante. Pero hay otras que no tanto. Entonces, no sé, hasta dónde Dios, me parece que lo que ustedes dijeron es interesante y, bueno, me parece que a ver si es posible atarlo lo que se pueda frente a la danada del discurso privatizador. Que no sé hasta dónde, después, una vez sentaditos allí, son capaces o tienen condiciones para llevarlos adelante. Pero, igual, me preocupa. no se puede atar nada, hay que ganar el cuarto gobierno. Es lo que quiero, pero, el cuarto gobierno. Hay que fortalecer la clase popular, complementando el conjunto, apropiarse. Todo lo total. No desmovilizar, que es un problema, sino movilizar a la gente. Claro. Y eso es un problema que tenemos. Y sí. La desmovilización por las propias funciones de la movilización. Es verdad. Yo lo que creo con respecto a la movilización y lo estoy tratando de compartir con la mayor cantidad posible de personas, es que todos nosotros somos la movilización o la no movilización. Todos y cada uno. así que podemos esperar por otros o podemos nosotros humildemente hacer un pequeño aporte. Y yo creo que todos nosotros y nosotras en sus vidas, en sus trabajos, en sus ámbitos, tienen la posibilidad de comunicar, de preguntar, de reflexionar. Los jóvenes son el menor problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Los jóvenes quieren. Claro. Sí. Este... La comunicación es un tema muy complejo. Muy complejo. Ya no se comunica igual que antes. Los hábitos de... cómo la gente se comunica entre sí y cómo la información se confunde. Es un tema más complejo. Por eso es importante que cada uno de nosotros se ubique en un cierto rol, en su área de emisión. Eso es importante. Me parece que es importante para el Frente Amplio. Bueno, Seru. Sí. Gracias por el gusto de estar con los compañeros. Sí. Tres preguntas en virtud de las posiciones. La primera es lo que planteaba Carolina de los desafíos en cuanto a incursionar en el avance y en el conocimiento y en el desarrollo sobre la física química y que señalaba que tal vez Ancao pudiera generar ese error. Pero ahí lo que yo veo como pregunta es ¿no hemos generado suficientes condiciones para que Ancao hoy sea una empresa pública muy cuestionada en vez de reconocida su capacidad de gestión reconocida en su capacidad de innovación que eso hoy nos esté condicionando fuertemente la posibilidad de desarrollo que es necesario y ampliación de acciones de la industria bueno por lo que ha pasado con todas las inversiones vinculadas al tema por lo que ha pasado con las inversiones vinculadas a la reglasificadora o sea hemos generado una serie de iniciativas que tenía en su cometido y que por distintas causas y consecuencias voy a hacer de que Ancap sea una una empresa que es vista fuertemente cuestionada y que eso a ver si no es una limitante para el desarrollo e innovación de nuevas acciones lo otro que tenía que ver justamente en el almacenamiento de la energía que generamos y ahí porque en el caso de UTE es una empresa que está en cierta forma vista con credibilidad de su innovación de su gestión aparte voy a escuchar cualquiera de las otras instituciones o organismos de gobierno y muchas de esas referencias en la que UTE es la que a través de su software ha inducido a modernizaciones en la gestión o que en el caso de Agesis también que dice bueno que tanto UTE como Ancel han sido pilares para la innovación y el desarrollo de gobierno entonces digo ahí nos parece que hay un campo y cuál sería ese campo para el desarrollo del almacenamiento y qué energía estaríamos pensando en el almacenamiento y lo otro que tenía que ver con algo planteaba Roberto para los dos también el tema de la participación yo creo que acá no estamos jugando algunos temas que no va solamente por los temas de conflicto por el territorio que sin duda lo hay un ejemplo claro por ejemplo es toda la posibilidad de generación de energía a través de residuos domiciliarios pero ya estamos enfrentando el conflicto en el territorio por dónde van a estar establecidos a disposición dónde van dónde es que se va a hacer el gran basurero porque en definitiva nadie lo ve como una industria generadora de energía sino que muchas de las personas lo ven como el gran basurero entonces ahí elaborar estrategia en ese sentido nos parece muy importante asociado justamente al tema de desafío de generación energética y lo otro es con el tema de cómo hacemos que la población pueda sentirse más informada más conocedora de la estructura del valor de la tarifa porque yo creo que gran parte de la decepción de participar a veces en defensa de las acciones de las empresas públicas es que tanto en UCE como en OCE o ante la verdad hay fuerte crítica al peso que tiene la tarifa para la familia y que se le conocen como por ejemplo en el sector comercial es clásico el reclamo de la tarifa comercial de los pequeños kioscos o los pequeños almacenes que tienen una tarifa comercial similar a otros grandes y que a veces gastan menos agua que un hogar menos consumo que un hogar entonces cómo podemos también instrumentar a ver si eso ustedes lo ven también como un desafío necesario encarar desde el punto de vista de la construcción de la política pública de generar espacio de participación para conocer más de cerca la estructura de conformación de una tarifa de un servicio que lógicamente no es solamente pensar en lo que yo consumo porque vos lo decías Roberto con el tema de la generación porque es una base firme y esa base firme tiene un costo y aunque yo no la use pero quiero tenerla ahí porque en un momento que no me genera lo mío prendo y tengo eso tiene un costo fijo que hay que conocerlo entonces digo porque esto también a Carolina creo que le han llegado varios estos planteos que es justamente el tema de la potencia contratada en el caso de la demanda permanente de que la gente de los empresarios le plantea yo no tengo problema en pagar lo que sea necesario pagar por consumir ahora no me encarguen con un costo potencia contratada que muchas veces es como un impuesto es decir usted lo ha sorteado en algunos casos por ejemplo en las tarifas para el consumo en riego en el sector arrocero el tema de la potencia contratada ha sido una solución porque lógicamente el consumo de energía tiene una safralidad muy importante un peso muy importante entonces eso es un tema donde también tendríamos que tal vez no es fácil porque de pensar en 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 desnudar los números a veces tiene su riesgo pero a ver si no es un problema también de que si nosotros logramos más participación más involucramiento de la gente puede estar motivado por conocer más de cerca cómo se estructura el valor que tiene que pagar por los servicios que reciben en el caso de la energía o por otro aspecto bueno Roberto ¿empezás? ¿me agarga? ¿te crees que arranque yo? sí nada más primero está bien está bien bueno fueron demasiadas preguntas yo no sé si me voy a acordar así que te voy a responder más o menos lo que me vaya a acordar este a mí me parece que como como fuerza izquierda nosotros el Frente Amplio siempre se ha planteado sus objetivos y los objetivos de las cosas que tienen que defender a nivel a nivel de la población más allá de que sean cosas complicadas problemáticas o que haya enemigos o adversarios este quiero decir que no importa cuán compleja sea una situación si nosotros pensamos que algo está bien nos hemos organizado para hacerlo ¿verdad? y me parece que el Frente Amplio ha encarado situaciones muy muy complejas del país de la ciudadanía muy dolorosas y las ha encarado muy bien desde un plan de emergencia cuando asumió el gobierno con una situación un país quebrado 40% de nuestros compatriotas en la pobreza y el Frente Amplio lo encaró su gobierno lo encaró eso más difícil que eso no debe haber mucha cosa entonces lo que nosotros tenemos que me parece a mí plantearnos cuando decimos cuál es el futuro de UTE de ANCAP de la política es bueno hubieron problemas sí hubieron problemas pero los objetivos son los objetivos y tenemos que cambiar y mejorar y evolucionar hay que hacerlo porque está bien lo que no tenemos que hacer es una cuestión de que ahora estoy aquí y ya quiero estar en el siguiente escalón y me salteo cuatro o cinco escalones es todos los días con un cierto rumbo este hay que seguir cambiando las empresas con una cierta mirada que es más o menos para allá hay cosas que están claras se tienen que acercar a la digitalización mucho más mucho mucho más mucho más que sea que sea que sea en el siguiente escalón Gracias.